Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar cómo reparar un ventilador Bueno, este ventilador lo que tiene es que por momentos anda y por momentos no Así que es muy probable que el cable esté cortado Porque se mueve para un lado y para el otro o cuando se mueve el lugar se deja de funcionar Y aparte siempre, siempre, siempre lo que hay que revisar de los ventiladores Antes que desarmarlo todo, que desarmar motor o desarmar perillas o lo que sea Primero hay que revisar el cable, porque el cable es lo que más sufre, lo que se mueve Está continuamente moviéndose, sacando, poniendo Así que siempre hay que testear primero el cable Y después se sigue con lo otro, pero primero el cable Bien, se los voy a mostrar por las dudas Voy a enchufarlo Y voy a ir moviendo el cable para que vean Que vean que por momentos funciona y por momentos no Miren, a ver Ahí está Ahí lo enchufé Está enchufado Y no está funcionando para nada Así que vamos a ver si movemos el cable en algún punto Y no quiere saber nada Ya no quiere saber nada Así que vamos a ver con otro Con otro Y nada No Ya estoy jugando completamente Bueno Voy a pasar a desarmarlo entonces Y vamos a testear que es Lo que no está funcionando Entonces Bien Adelante el video para que no perder mucho tiempo de la filmación sacando los tornillos Así que ya los aflojé todos Y sacamos la tapa Sacamos con el plástico y el protector Y bien Tenemos esto así Bueno, la paleta está bastante sucia Bueno ¿Qué tenemos acá? Miren Acá Tenemos Esto es un dispositivo que funciona con la gravedad ¿Sí? En este caso Si el cable funcionaba o no funcionaba Me impidió demostrarles El funcionamiento Era esto Ahora igual lo voy a parar Y voy a enchufarlo de nuevo Para que vean Que por momentos se corte Y por momentos no ¿Cómo funciona esto? Tiene una bolilla adentro Que cuando se para Cae esa bolilla Y hace Que pase Hace unir dos contactos Y pasa la corriente por ahí Cerrando el circuito Bien Lo voy a parar Para comentarles Lo que yo les digo Bien A ver ahí Ahí lo paré Lo voy a enchufar A ver Muy bien Ahí ven que Muevo el cable A ver Donde está Haciendo enganchear Ahí está Ahí vemos que Es el cable Que era lo que les explicaba Bueno Lo voy a Desconectar Lo vamos a desconectar Y vamos a Proseguir Combiando el cable Bien A donde vamos Tenemos Vamos a seguir ahí La conexión Vamos a sacar el cable Bien Yo les recomiendo Reutilizar Reutilizar El mismo cable Porque No tiene sentido Queda muy corto Y No vale la pena Bien Lo que voy a hacer Es Sacar Estos Aislantes Que tenemos acá Que es donde están No No vamos a hacer eso Vamos a Vamos a cortarlo Y hacer otros empalmes Así no jodemos Los contactos Y los adelantes Eso que están Bastante buenos Vamos a pelar el cable Entonces Bueno Voy a adelantar Esta parte del video Así No lo hago muy extenso Voy a pelar el cable Bien Una vez Que ya los tengo pelados Voy a A pelar el cable Uno Y el otro Y Ahora Les voy a mostrar Un cablecito Que voy a reciclar En realidad Es un cablecito De Computadora viejo Que Que Tiene otro tipo De conexión Y todo Otro tipo De llave china Tiene Así que lo que voy a hacer Es Reformarla Para Porque la verdad No No hace falta Comprar un Un cable nuevo Gastar Si Uno puede llegar A encontrar esto Lo reutilizamos Y Y va a funcionar De la misma manera Así que Vamos a A sacar Vamos A reformarlo Voy a sacar Esto Ahí está Lo sacamos Y Vamos a Retorcerle Las patitas Como si fuera Una ficha común Ponemos así Ponemos así Y queda Como si fuese Una normal Bien Esto es para Reciclar cables viejos Si Si no Si ustedes quieren Comprar uno nuevo Van y compran uno nuevo Un cablecito nuevo Y lo instalan Bueno Ahora lo que voy a hacer Es pelar el cable este Voy a cortarlo Lo voy a adelantar Bien Una vez que Ya lo pelamos Vamos a A pelar El cable Así podemos hacer Las conexiones Bien Antes de unir Los cables Vamos a Tetear Vamos a Testear La Continuidad De los cables No sea cosa Que Justo Conectemos Este Y este Sea el Del medio Así que Lo que vamos a hacer Es Este Este Tierno Bien Puse En continuidad Así que Bien El negro es este Y el blanco Es este Perfecto Entonces Este que tenemos El cablecito Lo cortamos Que es el de tierra Bien Una vez que Ya hicimos esto Lo conectamos Empalmamos Empalmamos Y Vamos a ponerle Cinta Así Lo hilamos Bien 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 Unos uno Y Empalmamos El otro Vamos a ponerle Listo, una vez que lo empalmamos, lo presentamos, presentamos el cable, acá, a ver dónde está, la chapita plástica, acá está, quedamos una, voy a encontrar la otra, está faltando el otro plástico, el otro tornillo, lo voy a buscar y les muestro, bueno, acá está el otro tornillo, vamos a apretarlo, esto más que nada es para que no se mueva el cable de un lado para el otro, bien, perfecto, una vez que hicimos esto, lo armamos, volvemos a colocar todos los tornillos, encaje bien todo el plástico y vamos atornillando tornillo por tornillo, voy a hacer más rápido esta parte, así que lo voy a acelerar, bien, ya terminé de atornillarlo, así que quedado bien, bien agarrado todo, acá les muestro cómo sale el cable, no se mueve para nada, porque está agarrado adentro, así que vamos a probarlo, a ver cómo quedó con el cable nuevo, lo pongo acá arriba, ahí está perfecto, bien, entonces vamos a correrle el botón acero, acá tenemos el cablecito que reciclamos, lo vamos a enchufar y probamos nomás, y anda perfecto, bueno chicos, espero que les haya gustado y suscríbanse para más viditos, les mando un abrazo enorme.